¡Ay no más pa' que sepa viejo! Te queda muy grande el saco, no serás como el viejón Aunque le des muy buen saco, nunca andarás de un millón Pa' que tú te des mi marca, eso sí va a estar cañón Eso sí va a estar cañón Si la sacaste fue Para usarla, di tus últimas palabras Conmigo la neta nos genden como amadas mis perros Pinches gatos del Jorge Parilla Loque Cámara perro taquero Listo patroncito hola de nuevo, mire nada más yo mismo le traje al taquero, aquí está como Usted lo pidió aún está con vida, ahora si haga lo que quiera Nos volvemos a ver las caras maldito taquero, todavía de que te burlas de mi te echas a... correr, y por si no fuera poco te chingaste a dos de mis mejores hombres, no sé qué te pasó Por la pinche cabeza perro al querer escapar de Jorge Parilla, no voy a tener piedad de... ti maldito taquero, me debes como doscientos mil pesos porque ya se generaron... intereses, Mauricio tráeme un cuerno de chivo, este perro va a morir con balas plateadas, la... deje atrás de la troca En seguida patrón, será un honor pasarle el cuerno de chivo a usted, y presenciar este bello... acto de acabar con Con la vida de este maldito cabrón que nos ocasionó tantísimos perros... problemas, ahora mismo le pasó el arma mamalona patrón, mire nada más pinche arma tan más... chingona, acabe con la vida de ese perro gordo, la verdad hoy es cumpleaños de mi papá y griega... no pude ir porque tuve que venir a corretear a este perro de mierda, será un gran gusto... para mis ojos ver como le dan por culo... Ulala, hace mucho que no uso mi cuerno de chivo, desde que me chingué a un niño moreno que... me aventó sus pinches mazapanes que vendía en la cara, pinche chamaco le puse catorce balas... ahí en el semáforo con esta preciosa arma, ahora si pinche taquero culero levante ese perro... y diga sus últimas palabras... La neta chingas a tu madre pinche charro pendejo, estás por la verga pinche perro solo... recuerda esto, siempre te voy a jalar las perras patas cuando duermas y voy a poseer a... Tus hijos Jorgito Padilla en el nombre de Lucifer yo te maldigo pinche perro puto hey... Joder Jorgito no debiste de hacer es tan malo, es lo más impactante que mis pequeños ojos... Hayan visto no no mes estoy en shock, pobre taquero pero ni peso esto es México cabrones y griega... Mi trabajo dependía de aquí, ahora tenemos que desaparecer a este maldito perro... Aquí es así oficial Martínez, la bebé sola de ramas, pinche perro taquero ya debía más... De las que podía pagar, el día de hoy si valió madres el perro, Mauricio échalo en bolsas... Negras y vayamos a tirarlo al río, no deben de quedar rastros de este cabrón porque si... Lo encuentra la policía de aquí de los United States of America puede mandar a... Buscarnos a México, apresurémonos porque tengo un chingo de ganas de miar y si meo aquí... A la interperie me puede pasar como Alvear Grizzly, que se paró a miar en el cerro y se le... Metió un pinche gusano por el hoyo del pájaro y han lo tuvieron que operar porque ya tenía... Un chingo de gusanos en la panza... Joder patrón yo de grande quiero ser como usted, enseguida lo echo en bolsas... Negras, pinche perro taquero va a mamar palo con los pescaderos el vato, vamos al río del... Coyote cojo en ese río hay cocodrilos serpientes marinas y pirañas, ahí no va a durar ese... Pinche gordo ni cinco minutos, luego luego se lo van a tragar al plebe, y no le haga caso... Patrón el pinche taquero no va a poseer a sus hijos y si es así le hablamos, al padre... Guillermo para que bendizca su cama y su cuarto, así la sangre de Cristo tiene poder y griega... Los fantasmas se van a ir... Fuiste un digno rival Don Memo, nadie había puesto así de nervioso a Jorgito Padilla Pere... Esta vida solo hay dos cosas que no debes hacer y eso es sacar un préstamo en Electra y griega... Querer burlarte de Jorgito Padilla, fuiste un digno rival y eso es de admirarse Don... Memo, espero tu alma sea enviada para otro... Ser vivo y reencarnes pero esta vez en buena... Persona, la neta me gustaban tus tacos buena suerte viejo... ... Te n... Te n... Te... 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 Gracias.